¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy DJ Prito y estamos en una nueva noticia Atentos porque esta información es bastante importante Nintendo Switch es la única consola actual que obliga a pagar por tener copias de seguridad Nintendo confirma además que no habrá consola virtual en la consola híbrida Nintendo ya ha desvelado gran parte de la información sobre el servicio de Nintendo Switch Online Como ya sabéis, esta mañana he hecho un vídeo hablando de ello La compañía japonesa tal y como ha anunciado ya ha concretado algunos de los planes Con los que habrá que pagar, cosa que ahí va a haber polémica porque la gente ahora no va a querer pagar Pero bueno, es la moda extendida por Microsoft y Sony Así que Nintendo al final va a pasar por el aro y nos va a pasar a todos Sin embargo hay un punto que llama muchísimo la atención Sobre todo si hacemos una comparativa con lo que ofrecen las demás compañías actuales Además de ese plan familiar que aspira a ser bastante interesante para pagos conjuntos Esto quiere decir entre amigos, ¿no? Lógicamente Se reduciría el precio a unos 5 euros anuales Si lo compramos con, bueno, con 8 amigos Una de las funciones específicas está empezando a levantar ampollas, ¿no? Dentro de la comunidad Y es ni más ni menos que la función de hacer copias de seguridad en la nube Bien es cierto que era algo que la consola necesitaba con urgencia, ¿no? Ya que en casos de reparación o cualquier problema Pues las partidas guardadas y los datos se perdían por completo sin posibilidad de recuperarse Con esta sub propuesta de pago de Nintendo Se busca poner remedio a este problema ofreciendo la posibilidad De aprovechar internet para tener estos necesarios backups Pagando la suscripción, lógicamente PlayStation Plus también ofrece esta posibilidad Pero hay una diferencia importante y crucial Ya no solo con esta, sino también con Xbox One Nintendo Switch es la única consola que exige al usuario pagar Para ofrecer copias de seguridad de sus datos de guardado Esta característica, pues bueno, de momento está atrás Lógicamente pagar Obligatoriamente, ¿no? Cuando estás jugando Por ejemplo, en PlayStation 4 Si no pagas el servicio de Membresía Premium Puedes almacenar tus partidas guardadas en un pendrive USB En Xbox One Microsoft ofrece de forma completamente gratis La posibilidad de almacenar los datos en esta nube Ya sabéis que la nube es importante para Microsoft Mientras tanto, en Nintendo Switch no hay opción alguna de hacerlo La única forma de proteger tus partidas Será a partir de septiembre Cuando aterrice Nintendo Switch Online Y pagues por ello Una clara posición de desventaja Que todavía tiene cierto margen de maniobra A través de actualizaciones de firmware Nintendo puede implementar un sencillo sistema de copias Con el que poder trasladar todos los datos A una unidad USB, por ejemplo O a una tarjeta microSD Instalada en la consola Una pequeña transferencia de datos Que se podría ampliar para aquellos que paguen Y prefieran almacenar su información en la red En internet Es uno de los datos más curiosos Que hemos podido saber en el día de hoy Y además no tendrá consola virtual No aterrizará en Switch Anuncio tajante hecho por Kotaku Pero que podría ser debido a anuncios como Sega Age Los lanzamientos de Gangster O una especie de Game Pass Retro Que puede ser que traiga a Nintendo A los suscriptores a su online de pago Veremos qué es lo que ocurre Muchas gracias a todos por estar ahí Noticia importante, desde luego Más de lo que nosotros pensamos Y ahí está Nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!